La ciudad peruana de Puerto Maldonado, enclavada en plena selva amazónica, se preparaba a marchas forzadas para la llegada del Papa el 19 de enero, en un operativo que involucra seguridad en una zona violenta, así como prevención a epidemias de dengue o zika ante la llegada de miles de viajeros en plena temporada de lluvias en el Amazonas. Uno de los mayores desafíos en la visita del Papa será la contención de enfermedades transmisibles por mosquito, como el dengue, la chingungunya y el zika, ya que el mosquito que sirve de vector para la enfermedad puede suponer una amenaza para las grandes aglomeraciones que se espera vengan de todo Perú y otros países a ver al pontífice. Fuentes de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios colocaron esta semana decenas de carteles por la ciudad para que los visitantes y la población local adopte medidas para protegerse, mientras se realizan fumigaciones en áreas periféricas de la ciudad. Fronteriza con Brasil y Bolivia, donde existe una carretera asfaltada que permite rápidamente la llegada de visitantes a cientos de kilómetros, se espera que decenas o incluso cientos de miles de personas vengan a Puerto Maldonado para ver al Papa el día 19, cuando se prevé que lance un mensaje de respeto al medio ambiente y las comunidades indígenas desde esta capital amazónica. Con información e imágenes de Heriberto Arauco, enviado Notimex.